Hola a todos, que me gustan hacer mi canal de este video, hoy vamos a ver la siguiente parte de Cursidades de Drama Total, empezamos Número 141, se demuestra que la Shauna es aracnofóbica Número 142, Noa es el único que reacciona cuando Zeke se cae en el opening de la tercera temporada Número 143 En el opening de la temporada 3, ya se da un spoiler de que DJ iba a tener problemas con los animales Ya que se dan con un pájaro en la cabeza Número 144 Dakota es la única que fue eliminada, pero a la vez vuelve, pero para ser pasante Y lo concursando otra vez Número 145 La temporada que más le gusta al público, algunas veces, es la temporada número 3, según las estadísticas Número 146 Pero la temporada que menos le gusta al público, es la temporada 6, es decir, la de la Isla Paquitiu Número 147 En el episodio 1 de la primera temporada, hay un error, porque Chris dice que Trent es el noveno en llegar Cuando en realidad es el décimo campista que llega Número 148 En el episodio número 13 de la tercera temporada, Alejandro rompe la cuarta pared diciendo cuantos episodios quedan, justamente cuando es la mitad de la temporada Número 149 En el episodio 17, en la parte de la canción se puede ver que hace la música disco Número 150 Y si, es la única temporada que no cambia equipo, es la de la temporada número 2 Número 151 Corny y Edma estudian para abogadas Número 152 Las veganas son el único equipo que llegan dos veces seguidas al último puesto Uno no en la eliminación y el otro sí Bueno, en serio, número 153 Jalores de los pocos que cuando es eliminado se le puede ver con su equipaje Número 154 La cabaña es destruida en la cuarta temporada, pero vuelve en la quinta temporada Si quieres saber cuál cabaña es, es la lujosa Número 155 Entre la cuarta a la quinta temporada, se revela que ha pasado un año completo Número 156 Al final de la quinta temporada, se revela que a Mike le gustaría volver a participar en una temporada más Lo contrario que Cameron, Zoe y Gwen Número 157 Episodio número 5 de la primera temporada Gwen rompe la cuarta pared Diciendo a los espectadores, buenas noches Número 158 Cameron es el primero en saber que Mike tiene múltiples personalidades Bueno, va a empezar lo de Scott, pero fue porque se le escapó Pero ya se le escapó en el primero Número 159 Bridget es la primera participante en el primer desafío de la primera temporada O sea, que es después la que empezó todo Y número 160 Para terminar por ahora DJ es el personaje más alto del elenco principal Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Y regular suscribiros solo cuesta un poco más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!